De hierro, puedo hacer que parezca más realista el ordenador Vale, y si es cierto, porque esto parece una pantalla Como súper grande Y aquí tenemos pues como, yo que sé Un teclado, un teclado, entre muchas comillas Y aquí el ratón, así que Me gusta de ti Hey, ¿qué pasa? Ustedes aquí buscáis el comentario de este nuevo vídeo En el canal y como ya habréis visto Por el título y por la miniatura Estamos en un nuevo gameplay de Minecraft Estamos en un nuevo episodio de Survival Con Carlos, esta serie, la última versión de Minecraft En la cual yo juego, construyo y lucho Contra zombies y vosotros me dais Ideas en los comentarios En el episodio anterior os pedí una meta de 700 likes Para colocar nuevos nombres en la tarta Pero aunque no hemos llegado, lo voy a hacer Nada más y nada menos porque habéis reventado La cajita de comentarios Más de 200 comentarios poniéndome Cositas sobre la serie, poniéndome que os ponga la tarta Y un montón de cosas Así que hoy voy a colocar los que más me han gustado Los que por lo menos a mí me han dicho Pon a esta señor o pon a esta señorita En la tarta Así que vamos a por ello También deciros, en serio, muchísimas gracias Por la lluvia de comentarios que ha tenido ese vídeo Y también deciros que Si llegamos hoy a 600 likes En este vídeo Volveré a poner nombres en la tartita Así que bueno, vamos a por ello En primer lugar vamos a poner a Sandra Sandra que dice Que dice que es nueva en el canal Y diréis, oh madre mía Carlos ¿Por qué una nueva en el canal la pones en la tartita? Pues muy fácil chicos Porque me ha puesto otra cosa Que me ha dicho que ve mucho Desde hace muchísimo tiempo los vídeos Y es cierto porque a mí Me suena un montón su nombre Así que la vamos a poner por aquí De todas formas no os preocupéis Que a todos los activos Os voy a poner tarde o temprano Luego voy a poner aquí Chan, chan, chan A otro suscriptor Que le ha encantado mi ordenador Que he hecho Javier Mena Un saludazo Señorito Javier Y también a Sandra Obviamente Luego Como tercero Vamos a poner a Maite Porque Maite Correa También está siempre En todos los vídeos De en todos los vídeos Con Carlos Comentando Así que Maite Por aquí Maite Correa Vale, Correa Algún día Será el vuestro No os preocupéis Y por último Vamos a poner a alguien Que me ha encantado Porque ha recordado Y ha notado en el comentario Cuando yo digo Que me sigáis en Instagram Porque subo fotos de animalitos Y ella sí que me sigue en Instagram Y lo ratifica Porque dice que He subido últimamente Fotos de pollitos Y es verdad Que estoy subiendo Fotos de pollitos Así que Un saludazo A Candy Rosa 500 Un besazo muy grande Y gracias por seguirme En Instagram Creo que he puesto bien tu nombre Así que ahí queda Ahora ¿Qué más deciros? Voy a colocar En el próximo episodio Un 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 cartel especial Instagram Y diréis ¿Qué es eso, Carlos? Pues voy a coger Como ya veis Voy a Voy a Voy a agarrar Un cartel Mejor dicho Y como veis En cada cartel Puedo poner Cuatro nombres Por lo que Dos carteles Son ocho Pero Voy a poner En la primera fila Instagram Así que Voy a pillar Para el próximo día Siete Personitas Que me sigan En Instagram En este vídeo Y diréis Carlos Yo ya te seguía ¿Cómo puedo hacer Para que me pongas? Vale Pues en el último En la última foto Que he subido Que no sé Cuál es Bueno voy a buscarla Ahora rápidamente En la última foto Tenéis que ponerme Carlos Vengo de survival Con Carlos O Carlos Vengo del vídeo Lo que queráis Y las siete Personitas Que me gusten más Su comentario O sean más rápidas O vean que me siguen De hace mucho tiempo O incluso veo Que me acaban De seguir Pero han sido Super activos Y me han dado Muchos me gustas Voy a sortear Siete Cuequitos Aquí en la tarta A los que me sigan En Instagram Y tenéis que comentar Ya os digo En esa última foto Que es esta aquí Que es celebrando Mi cumpleaños Esta de aquí Esta es mi foto Tendréis mi Instagram En la descripción Y ahora sí Sin más enrollarme Vamos a construir Mi habitación De survival Con Carlos Madre mía Que arranque Más raro hecho hoy Porque quería comentaros Todo esto Y ya os digo En serio Muchísimas Muchísimas gracias Sé que parece Que os lo digo Por decir Pero he flipado Con vosotros Con como habéis Reventado Ese vídeo A comentarios Así que bueno Vamos a decorar Mi habitación Yo creo que no va a ser Muy difícil Porque ya la tengo Desde el principio Como la voy a hacer En mi cabeza Y lo primero Que tenemos que hacer Son las camas Porque las últimas Camas las gasté Así que Voy a hacer Seis camas Que tengo aquí Lana Bueno Seis camas No voy a hacer Dos camas Y tengo justo Menos mal Seis de sacos de tinta Así que Vamos a teñir La lana Y vamos a hacer Unas camitas Negras Y por qué negras Porque me gusta el negro Como soy un weather y tal Pues vamos a hacer las camas De color negro A ver Vamos a colocar Esto por cierto Me habéis dicho Que tal estoy de la garganta Porque ya sabéis que Los que hayáis visto El vídeo de ayer Que por cierto Youtube no os lo notificó Youtube no os lo notificó Y es un vídeo de terror En minecraft Que me asusté bastante Así que podéis ir a echarle Un vistazo Estoy bastante mejor Pero aún así Estoy bastante resentido Así que si me tiro mucho tiempo hablando Me empieza a oler la garganta Como es ahora mismo el caso Pero bueno Aguantaré el episodio De survival con Carlos Sin ningún problema Luego aquí he puesto Bastantes cositas Como por ejemplo Cuadros que voy a utilizar También creo que he traído Cofres Libritos también tengo por aquí Porque vamos a utilizarlo En la decoración De nuestra De nuestra habitación Vamos a colocar Seis estanterías En toda la habitación Así que Por aquí me pillo esto Y las vamos a colocar No tengo suficiente madera Pero las vamos a colocar aquí Porque como veis Tengo goteras De la piscina que está encima Muy bien Carlos Por romper Por colocar mal esto Que ahora te costará Que tengas que volver a craftear Las malditas librerías Y a buscar maderita Así que Vamos a por ello Como os digo Tengo goteras Por el tema de la piscina Y la mejor manera De taparlas Va a ser Utilizando Ya os digo Hay unas librerías O colocando algo ahí arriba Para que lo camufle Y que mejor Que unas bonitas librerías Para que parezca Que Carlos lee Todas las noches En su habitación Cuando se va a dormir En serio no tengo madera Soy tan desastre Pues si Soy tan desastre Pues venga Vamos a buscar maderita A ver que tal Se nos da Yo creo que Tengo aquí madera Super cerca Tenía que replantar Un poco esto Porque claro Llevo todo survival Con Carlos Pillando madera Y hay que decir Que el porte El bosque Se está portando Bastante bien Porque si es cierto Que hace muchísimos Muchísimos episodios Replantea un poco el bosque Aún así Con toda la madera Que he pillado Se está portando Muy 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 bien Así que gracias Señor bosque Por ser tan bonito Y darme tanta maderita Vale vamos a pillar Este árbol también Y yo creo que va a ser Más que suficiente Vale vámonos para casa Nos volvemos Con toda la maderita Que hemos pillado No es mucha Pero ya os digo Para la habitación Que vamos a hacer hoy Es más que suficiente Ya os digo Esta vez si Va a ser el último episodio De decoración en un tiempo Porque ya tengo Bastante Bueno a lo mejor No sé Yo creo que sí En el próximo episodio No hay decoración Porque si no Os aburro con tanta decoración Así que no os preocupéis Que por aquí terminamos Las decoraciones Aunque no hemos terminado Porque todavía nos queda Este pasillo Nos queda el baño Quedan más cosas que hacer Pero tampoco quiero aburriros Todo el rato con decoración Porque habrá gente Ahora que no le guste Así que no quiero ser Más pesado Vale vamos a hacer escaleras Y losas Con las escaleras Vamos a poner Este detallazo aquí Que me enseño Arctic Que queda súper bien Y aquí vamos a colocar Un armario gigante Donde colocar Nuestros cofres Que va a ser Esto súper fácil Colocamos esto Ahora unas escaleras Aquí para poder abrirlo Y yo creo que tengo Cofres aquí Sí perfecto Y vamos a colocar aquí Nada más y nada menos Que seis cofrasos Para poder tener aquí Pues cosas personales Como puede ser diamante Y cosas así Aunque para eso Tengo la sala secreta Pero bueno De momento no la he descubierto Ningún invitado Y eso es bueno Ahora vamos a colocar Nada más y nada menos Que una mesita Para nosotros poder trabajar Yo para editar los vídeos Y esas cositas Ya sabéis Madre mía Carlos Por favor construye bien Creo que hoy estoy diciendo Nada más y nada menos Muchas veces No sé Llámenos vosotros en los comentarios Porque siempre que repito Mucho una palabra Me lo ponéis Venga a dormir Que si no Va a venir un creeper Y me va a explotar la habitación Y no quiero Vale Ya tengo la mesita Y ahora lo que tengo que hacer Por lo que he visto Es colocar unas antorchitas aquí Porque está esto Súper 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 oscuro Vale Esto ya está Ahora que más puedo hacer Vale Se me ha ocurrido la idea De que puedo colocar un cuadro Tengo cuadro Vale si tengo Un cuadro aquí Y yo creo que puede quedar bien Pero este no Que es muy feo Vale vale Y me habéis dicho que Es más me lo ha dicho Un suscriptor De los que creo que he puesto Aquí en En la En la tarcita Y es que si coloco Un cuadro Que este queda bastante bien Y luego coloco Un botón Oh Y una placa de De hierro Puedo hacer que parezca Más realista el ordenador Vale Y si es cierto Porque esto parece una pantalla Como súper grande Y aquí tenemos pues como Yo que sé Un teclado Un teclado Entre muchas comillas Y aquí el ratón Así que Me gusta la idea Así que por aquí queda Luego vamos a hacer La La típica silla Que ya sabéis que a mí Me gusta mucho La voy a colocar Hmm Aquí o aquí ¿Dónde la coloco? Venga voy a colocar aquí Y ahora necesito Tres cartelitos Que los tengo Pues me imagino Que habrá abajo Pero voy a craftear aquí yo Unos rápidamente Porque va a ser mucho más rápido Que tener que ir a buscarlos Así nos mareó Un cuadro por aquí Tengo un cartel por aquí Otro por acá Y otro por acá Ya tengo mi sillita Ahora lo que vamos a hacer Es colocar Eh Vale Tengo aquí esto La alfombrilla Que la traje ahora Para colocar la alfombra Moderna Que dice Arctic Que yo creo que va a quedar Súper súper bien Y la vamos a colocar ¿Dónde la coloco yo? Vale Yo creo que aquí ¿No? Con el cartel No voy a poder colocar La esta Vaya Pues bueno Pues la puedo colocar Un poco más abajo Un poco más atrás Vale Pues yo que sé Voy a colocar La alfombrita sim Y aquí pues igual Colocamos esto Vale Me gusta como queda La alfombrita Encima tengo aquí El ordenador Tengo las camas Tengo mi armario Tengo esto Yo creo que ya Es que no se me ocurren Más decoraciones Que poner en la habitación No sé No he pensado ninguna Y como veis Por aquí en el cofre Tampoco he traído nada Otro día Para colocar En plan que se me haya ocurrido Y no sé No sé Podría colocar a lo mejor Una mesilla de noche Podría intentarlo A ver que tal queda Una mesita moderna Que queda mucho mejor Voy a ver si tengo cristal Cristal negro Porque eso Si que quedaría guay A ver aquí tengo Cristal negro Vale Guay Esto me gusta Hacemos unos paneles Por aquí Y si no me equivoco Mmm Podría hacer Uf No voy a tener No voy a tener alfombras Me gustaría tener Una alfombra negra Aquí no hay nada Aquí tampoco Una alfombra negra Porque puede quedar muy bien Una mesita Con una alfombra Ahora veréis Ahora veréis Como queda bien Aquí no tengo nada Más que lana verde Vale Tengo aquí Lana negra Perfecto Esto es lo que necesitaba Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vámonos para arriba Vámonos para nuestra habitación Tengo aquí esta mesa de crafteo Que me la voy a llevar A ver Coloco por aquí Para hacer alfombritas Y yo creo que si coloco Esto aquí Se pega aquí Bueno Pero espérate Así Que tal quedaría Muy extraña Verdad Creo que queda muy extraña No se voy a probar otra vez En plan colocándolo simétrico Vale No se No me termina de gustar Pero tampoco me Me entristece Es como que queda muy raro No lo se Lo voy a dejar por el momento Y vosotros me diréis en los comentarios Que os parece Estas mesitas tan raras Que he colocado aquí Estaría bien Por ejemplo Pillarnos una de estas mesas De crafteo Y colocarla Nada más y nada menos que aquí Porque aparte de Como que Cubre esta zona Pues también la tengo A mano para Para craftear Si estoy aquí en mi habitación Y estaría guay Colocar al otro lado Un yunque Para que haya un poco de simetría No tengo hierro aquí Así que tendré que bajar A casa Porque el que tengo en el inventario No va a ser suficiente Para Para hacer un yunque Vale Nos llevamos todo el hierro Bueno todo el hierro Sabes un stack Con un stack Es más que suficiente Por aquí Uy pues me estoy quedando sin hierro Con tanto Hacer yunques Y tantas herramientas de hierro Y pim pam pum Al final me voy a quedar Sin hierro Y sin materiales Y sin nada Voy a tener que ir a la mina Un día o algo Quiero hacer otro directo A ver si Si puedo hacer directo pronto Porque me gusta mucho Hacer directo con vosotros Vale Yo creo que Con esto Ya sería más que suficiente Para hacer un yunque Y lo vamos a colocar A este lado de la habitación Vale Ya no voy a colocar más cosas Porque si no va a quedar Super petada la habitación Llena de cosas Que al fin y al cabo No vamos a utilizar Y creo Que está bastante Bastante guay La habitación Tengo que buscar una solución A este tema Que de todas formas Se me ocurre uno Que es que cuando tengamos La La última actualización De Minecraft Podré colocar aquí Losas Y no goteará Pero bueno Por el momento No está estable La 1.13 Así que no puedo actualizarlo Ya que si no A lo mejor explotaría El mundo Y se acabaría Survear con Carlos Y es un riesgo Que no quiero correr Y bueno chicos Espero que os haya gustado Recordad que hoy Tendréis otro vídeo En el canal Estad súper atentos Que va a ser súper divertido Y aparte creo que También lo voy a hacer De decoración Pero no lo sé No os lo prometo Así que a lo mejor Es otra cosita Recordad seguirme en Instagram Porque voy a hacer el sorteo De 7 huequillos En la tarta Para vosotros Y bueno chicos Un besito Un abrazo Si os quedáis Los quiero un montonazo Y nos vemos pronto En nuevos gameplays Adiós Adiós